Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbuan y aquí os traigo el segundo episodio de la miniserie de Never Alone para Xbox One. Continuamos como siempre y como veis en pantalla en el punto exacto, exactísimo, donde lo dejamos en el anterior episodio. No me he movido ni un solo centímetro, palabra de esquimal. Y desde aquí junto a nuestro querido zorrito vamos a continuar la aventura a ver si descubrimos la causa de estas fuertes ventiscas que asolan la región en la que vivimos y que tantos problemas nos están causando. Así que, manos a la obra, nos hundimos en la nieve como veis. Y como os comenté, el otro día es gracioso estar jugando a un juego en el que se supone que estamos rodeados de tanto frío con el calor que estoy pasando yo ahora mismo. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Qué justito! Espérate, espérate, espérate. ¡No! ¿Habéis visto que el zorrito ha actuado por propio... por propia voluntad y me han fastidiado? Quieto, he parado. Que tiene más peligro. ¡Vámonos, vámonos! ¡Es que he tardado mucho, he tardado mucho, he tardado mucho! ¡No! ¡Buf! ¡Qué gusto, tío! ¡Vamos a prepararnos! ¡Corre! ¡Uf! Hay que estudiar muy bien todo, ¿eh? Antes de hacer los saltos. Bueno, ahí sabemos que podemos subirnos al principio si no avanzamos. ¿Vale? ¿Veis? ¡Ey, ey, ey! ¡Viene aquí, lobito! ¡Zorrito! ¡Dios mío! ¡Qué maníaco llamarlo, lobito! Estoy acostumbrado a Minecraft. Vale. Y ahora es cuando tenemos que correr. Vale, quieto, parado. Quieto, parado. Vale, tenemos otro resquicio ahí. ¡Vámonos! Vale, habéis visto que había un lupito por aquí. Ya sabéis que son como coleccionables. Todos los que consigamos, bienvenidos sean. Creo que hemos conseguido todos los de esta región. Por eso nos han dado este... ¡No! Este logro. Pues nada. A esperar toca. Ya os he dicho que en este juego vamos a morir muchas veces. Pero mayormente es problema del control del juego, ¿vale? Que no está bien optimizado. Y debido a esto no es una excusa barata. Lo digo yo. Lo dice gente que se lo ha pasado. Lo dicen analistas que se han pasado el juego, ¿vale? Que el control no está depurado del todo. Lo que tendría que estar. De hecho, el juego tiene unos años. Como os comenté, tiene tres años. En estos tres años podían haber sacado una actualización. Y haberlo pulido un poquito, digo yo. Pero no, amigos míos. No pasa nada. Si digamos que el juego es más difícil. ¡Qué susto! Es que mirad que suerte he tenido. Porque este iceberg hace un movimiento muy determinado. ¿Vale? Y hay que estudiarlo. Porque si hubiéramos pasado antes nos hubiera chafado. Genial. Vamos bien. ¿Esto qué es? ¿Un mamut o qué? ¿Un cuerno de mamut o...? Parecen huesos, ¿no? Fijaos en el sonido del hielo. Está bien hecho, ¿eh? Yo tengo el sonido muy alto ahora mismo. Espero que no me peguen un susto. El sonido del viento también. Me caí para que lo escuchéis, obviamente. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Maldita sea! Uf, qué gusto, chaval. Creo que tenemos que bajar. Ahí está. Hay que provocar un poquito. ¡Uf! 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 ¿Quién me estás? Contando. Bueno, vamos a dejarlo caer. ¡Uf! 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 Supongo que hay que hacer lo mismo. Venga. Es que no me acuerdo, me lo pasé hace unos días. Hay que calcular no acercarse mucho. Porque si nos acercamos mucho, nos detecta y vamos mal. Vale. Entonces, ahora que... Vale, creo que ya sé lo que hay que hacer. Vale. Ya veréis. Ahí estamos. ¡Vámonos! Bien, 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 chicos. Muy bien. ¿Estamos sobre una máquina? ¿Estamos sobre una máquina? No nosotras. ¿Por qué? No lo hemos resultado? ¿Y si nos ha ido? ¿Has Xiao? ¿Estamos trazados? ¿Estamos de la máquina? ¿Estamos de la máquina? ¿Estamos de la máquina? ¿Estamos con la máquina? ¿Estamos de la máquina? ¿Estamos de la máquina? ¿Estamos de la máquina? ¿Por qué no me ahogo? Es una alguna clase de poder mágico Que bien hecho está, ¿eh? El efecto de nadar Y es un indie, ¿vale? Es un indie normal No penséis tampoco que es nada del otro mundo Veamos Vale ¿Y esto qué? No, no llego Habré que buscar otra manera de No Ese no se rompe El otro sí que se va a romper, ya veréis Para nadar más rápido Genial ¿Y ese qué? Ese sí ¿Y ese? Oh, vaya Soy el rey del hielo Tiembla, Fronsen Aquí llevo yo Vámonos Uf, qué justito Amigo mío, vale Vale, 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 chicos Ya está Me he caído A ver Claro, claro Es que he visto un carámbano Un carámbano Un témpano de hielo Llávanlo como queráis Ahí arriba Y claro Pues tenemos que Uf Tenemos que Uy, qué justito ha ido eso ¿Puedes saber a qué romperlo? Aquí con nuestra compi, ¿no? ¿Lo veis ahí arriba? ¡Ya! Oh, vaya Parece duro de roer No Uno más Parezco una mayorete Vamos a ver Bueno, esto imagino que ha hecho que se incremente el nivel del agua Obviamente Con lo cual ¿Os acordáis de esa zona que había antes ahí que no podíamos pasar? Pues Ahora Deberíamos de poder Pasar a Al siguiente lugar Qué bonito los efectos de luz, ¿eh? Es precioso este juego Y encima jugando en una buena tele Os comenté hace poquito que me compré una tele nueva Se me rompió Se estropeó La que compré hace tres meses Salió defectuosa Una Samsung Pantalla curva No compréis Televisiones curvas, chicos Os recuerdo Y ahora me he comprado una OLED Como os comenté Una LG OLED De 55 pulgadas Que es Una maravilla Y es que se ve de fábula Ya os la enseñaré cuando haga un El setup Que quiero hacer Y A ver si subimos un poco Y Ahí, ahí, ahí Ahí estamos Ahora sí, ahora sí Amigo mío Nos vamos entendiendo Zurrito Y bueno, chicos A ver, vamos a continuar Tras un pequeño cortecito Vamos Que ya sé lo que hay que hacer Lo que pasa es que en este juego Como os he comentado El control Falla mucho En muchas ocasiones Y Desespera un poquito Aquí había un Témpano de hielo Que había que romper, vale Ahora vamos a Ver Si llego con el zorrito Vamos a intentar subirnos ahí Para bajarlo Ahí estamos No, ahí estamos, no Para hablar antes de tiempo Es lo que suele pasar Nos preparamos Nos subimos Cambiamos Y Ahí estamos Poco a poco Y buena letra Y Ahora sí Venga Vamos A ver si puedo Engancharme Bien enganchado Saltamos Perfecto Muy bien Vamos A lo seguro A ver si puedo Engancharme Sí Bien Bien Hacia dónde vamos Muy bien Cámbano de hielo Y A deslizarse Uy Cuidadito Uy Menos mal Pensé que me caía por un barranco O algo Sabes Sigamos Sigamos Explorando Un poquito más Las profundidades De esta cueva Va a ser un poco chungo No voy a poner de aquí No, no No se puede De aquí no se puede Habrá que dar Una buena vuelta Un buen rodeo Vale Ahí estamos Vamos A engancharnos Ahí estamos Vamos a impulsarnos Un poquito Que justo Es que el control Justo 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 Muchas veces Uy A puntito de caramelo Ah vaya Ahora sí Hombre Ahora sí Pues habrá que buscar Balancéate Adelante Y atrás Y Wii Vamos Que Carámbanos Están las Tictitas más fuertes Madre mía Hemos pillado el desbuo ¿Veis? Bien Vale Más agüita Para Para aquí Ey 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 ¿Dónde va con la emoción? Me ha abandonado Que el Foxy Foxy Hombre No me abandones Bueno Vamos a ir por donde quería ir él ¿Vale? Que supongo que será una buena señal A ver A ver A ver Que tenemos por aquí Cuidadito con los pinchos Que no son buenos Que no son buenos En ningún sitio En ningún juego Que yo sepa al menos Y vale Por aquí hemos estado A ver si sube un poquito la cámara Que va un poquito lenta Si toma su tiempo Por aquí nos hemos deslizado Antes Ahí está Por aquí Por aquí Chicos ¿Veis los rayos de luz? Filtrándose a través del agua Genial Y bueno Bueno A ver Ah Esta es la única opción ¿Eh? Ay, ay, ay Que he parado Vamos Mira Cuidado Vamos a pillar el pugo Ahí estamos ¿Me seguirá esto o no me seguirá? Me sigue Me sigue Bien 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 También por debajo del agua Madre mía Súbete Toma ya Vamos a Engancharnos Y ahora No Iba a saltar Pero como siempre El control falla más Que una escopeta de feria Típica expresión Que se usa Porque en las ferias Cuando hay en los minijuegos Estos que hay escopetas Están trucadas Para que falles Y obviamente No ganes ningún premio Ahí estamos Ahí estamos ¿Y este es el fin De nuestros protas? No, no Qué buena Con sus coletitas Ella Qué adorable Típica expresión Típica expresión Bueno, vamos a continuar. Que cielo más bonito, ¿eh? Todo lleno de estrellas. Increíble, espectacular, precioso. Y a continuación viene lo bueno. Una de las partes más chulas, para mí la mejor parte del juego. Ya veréis, no os diré nada para no estropearos la sorpresa. Me voy callando un poquito de vez en cuando para que escuchéis el sonido ambiental, ¿vale? Toma ya. Vale. Atención a lo que asoma por ahí. No. La aurora boreal. Yo siempre he querido verla. Y es uno de mis sueños. Vale, entonces. Me estás diciendo que voy a poder hacer esto. Que voy a poder girarme. Que me engancho aquí. Que hago... ¡Y Jerónimo! ¿Y el lobito qué? ¿Lo dejamos ahí abandonado a su suerte? No, hombre. No, no. No. ¿Ves? Eso por tonto. Por ir a por el... Perdón, por el lobito. Por el zorrito. Por ir a por el zorrito. Toma ya. Bueno, ya sabemos lo que hay que hacer ahora. ¡Uy! Vale. Quédate ahí, cerrito. No me la líes, que antes ya me has costado una vida, ¿eh? No, no, no. Tengo que ir primero con el lobito. Pensaba hacer aquí la trampa, pero... De trampas nada, amigos míos. Quédate quieto ahí. Ahí, ahí. Ahí mejor, ahí mejor, ahí mejor. Quédate por ahí. No me la líes, que tiene más peligro. ¿Quién da piraña en una piscina, amigo mío? ¡Uy! Cuidadito. Perfecto, chicos. Perfecto. Venga. Vamos a avanzar rápido para esta zona. Que hemos perdido ahí un poco de tiempo. A ver quién es el siguiente enemigo que nos encontramos. ¡Nuna! Venga, Nuna. Sube bien por la escalera. ¿Qué pasa? ¿Que los zorritos no suben escaleras o qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Interesante! Vamos a echar una manita aquí a nuestro zorrito. Barra lobito. Zorrito lobito. ¡Uy! ¡Uy! Vale. A ver. Lobby. Lobby. Zorri. Lobby zorri. Voy a llamarlo Lobby zorri. ¡Empujemos! ¡Qué manía, eh! Con confundir siempre a los lobos con los perros. A los perros con los lobos. La costumbre. La costumbre de Minecraft, chicos. La culpa es de Minecraft. A ver. ¿Puedo seguir avanzando? Vale. Pues... A ver. No me digas que tengo que volver. ¡Déjate caer, mujer! A ver. Venga. Tenemos que hacer esto. Que primero suba el zorrito. Madre mía, Willy. Y después... ¿Dónde vas, alma de cántaro? ¿Dónde vas? ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Quieto y parado, eh! Foxy, no me cabres. Vale. Bien, bien, bien. Sígueme. ¿Eres capaz de seguirme sin caerte? Catorce veces y media. Gracias. Un aplauso para Foxy. Me ha costado lo suyo. El pobre lo intenta, ¿eh? ¡Wow! ¡Uy, Dios mío! ¡Ave, ya te! ¡Qué chulada, eh, chicos! Esta parte para mí es la mejor del juego. No nos pueden tocar, ¿eh? No nos pueden tocar. ¡No! Bueno, así ves lo que pasa. Se nos llevan. Lo he hecho a posta, sí. Lo he hecho a posta para que lo veáis. Obviamente no. No lo he hecho a posta, pero bueno. Es que no aprendo, eh. No aprendo. Sigamos, sigamos, sigamos. Si hemos visto que se acercan mucho, cuerpo a tierra, ¿vale? Voy a llegar ahí, voy a llegar ahí. Sí, pensaba que no, ¿eh? Ahí vamos. Venga. ¡No! Pensé que podría agacharme, hombre. Que no me pillaría. No pasa nada, tranquilos. Estamos, ¿veis? Hay un... Este juego tiene muy buenos puntos de control. Menos mal, porque con el control que tiene solo falta... ¡No! ¡No! Ya veréis, ya veréis lo que voy a hacer ahora. Ya está, ya está, ya está, ya está. Última vez que trapiezo en esa piedra. Amigos míos. Habéis visto lo que había arriba, ¿no? Sí, ahí habrá algún búho escondido seguramente que tenemos que encontrar. Esto lo haré ya o después. Para no perder más tiempo del... Necesario. Ya veréis. He toparado. Y ahora hay que correr como si no hubiera un mañana. ¡Corre! ¡Agáchate! Vale. ¡Vámonos! ¡Agáchate! ¡Uf! ¡Qué justo por lo que más quieras! ¡Wii! Ahí te quedas pringada, me piro. No, no podemos irnos. No sé lo que hay que hacer. ¡Ah! Vale, vale, vale. ¿Voy a llegar a esa cuerda? Tengo mis dudas, sinceramente, pero bueno. ¡Iiii! ¡Uf! Menos mal que no había un barranco abajo, eh. Bueno, mal. ¡Iiii! ¡Iiii! Hay un búho. Ese búho, en mi primera partida me lo dejé. Ese búho, en mi primera partida me lo dejé. Voy a intentar cogerlo, ¿vale? ¡Síii! Vale, vale, chicos. Vale, bien, bien. Ya sé dónde está el búho que me faltaba. Vamos a esperarnos un momentito, que dé otra vuelta más. ¡Yiii! ¡Me la juego! ¡Uf! ¡Qué justo, chaval! Justísimo, ¿eh? Tan justo que ni Justin. Vamos a ver. Eh... ¡Chistaco! ¡Ah! Así que tenemos que jugar con esta, ¿eh? Tendré que... ...anrastrarlo un poquito. Y ahora sí que sí. No sé cuánto va a durar este vídeo, ¿vale? Porque he estado una parte ahí que se me ha buqueado un poquito el juego. Habréis visto un cortecito antes. Vale. Así que no sé cuánto habrá durado. Voy a jugar un poquito más, de todas maneras. ¡Uy! Vale. Yo creo que aquí... ...mi querido... ...Foxy... ...tendrá que... ¡Wiii! ¡Ah! Vale, hay una cuerda. Vale, ¿veis que hay una cuerda? Venga, no tengas miedo. Vamos a esperar. ¡Corre como si no hubiera un mañana! La pregunta es... ...¿qué hago? ¿Lo empujo por aquí? Sí, ¿no? Y luego hacia el otro lado. ¡Ojo! ¡Madre mía! Que me rompo aquí la crisma. Foxy... Sígueme. Poco a poco, poco a poco. A ver, no te fíes. A ver si se te va a empujar la caja y se te cae encima. Y lo que me faltó va ya. Poquito. Ahí, ahí, ahí. Vamos, Foxy. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Ese es mi chico! ¡Sí, señor! Lo que pasa es que... A ver, vamos a estudiar esto. Que aquí va con la flipada aquí con el turbo, el chisme este, el bicho este. Y no sé yo... ¡Vámonos, corre, Foxy! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sí, señor! ¡Qué bueno soy, eh! La culpa ha sido de Foxy, por no seguirme. Venga, un intento más. Vamos, Foxy, sígueme. Foxy, 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 Foxy. Algo tiene que haber por aquí para Foxy. Vale, 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 vale. ¡Madre mía, chaval! ¡No! ¡Qué mal el control, tío! Es que es muy ortopédico. Último intento y si no lo dejamos aquí, continuamos... Y continuamos mañana, ¿vale? Venga, venga, venga. Bueno, chicos, pues lo dicho, vamos a ir pausando y lo vamos a ir dejando por aquí. Como siempre, espero que os haya gustado este vídeo. Ya me daréis en los comentarios qué os ha parecido. Si os ha gustado, podéis apoyar puntuando me gusta, barra like, barra manita arriba y cualquier pregunta, duda o sugerencia, como siempre, que no os da vergüenza, os invito a que dejéis vuestro comentario. Un saludo y nos vemos mañana en el siguiente episodio. No os lo perdáis. ¡Adiós!